Puntualmente en el caso de esta familia, así como muchos otros casos de adultos mayores que asistimos, tuvimos una demanda de leña el día miércoles feriado, que nosotros estábamos justo de guardia, y nos avisaron, se comunicó Ramón Regoyedo, que es el marido de la señora que está con un proceso de un tratamiento oncológico, que había escuchado justamente la nota con ustedes de la semana anterior y se enteró de que estábamos con refuerzos de leña y demás. Así que bueno, pudimos acercarnos el día jueves a la tarde por su domicilio y le pudimos acercar un poco de leña, que fue lo que ellos habían solicitado. O sea, se le acercó la leña. Sí, sí, el día jueves por la tarde fueron los chicos a llevarle. Bien. Pablo, ella pide, dice que pasa la red de gas frente a su domicilio, y lo que está solicitando también serían los materiales para poder hacer las conexiones. Sí, entiendo que en esa zona varios de los vecinos tienen la conexión a la red de gas, ellos no, sinceramente no sé cuál es el motivo, la razón por la cual no están conectados, pero a mí por lo menos en lo que me respecta de mi área no me solicitan a mí ese tipo de cosas de control gas, por ejemplo. Ella decía que les faltaban los caloramas, los caños, y bueno, que no cuenta con los recursos para poder... Sí, habría que revisar si se acercó al área correspondiente, que es el área de vivienda. Como te digo, se asisten a muchas familias en ese tipo de cuestiones, no tengo el caso puntual de ellos o su legajo de esa área, pero tendrían que acercarse o ver qué es lo que les falta. Pablo, recuerdo que, bueno, creo que vos no estabas todavía, se les acercaba un calorama y algunos elementos a la familia. De hecho, bueno, se están haciendo convenios de materiales, ya sea por el tema de los microcréditos, a través de convenios directos, en cuotas, o sea, distintos tipos de asistencia desde el área de vivienda social. O sea, se da la posibilidad desde el área. Sí, sí, de hecho se están haciendo por distintos artefactos. El año pasado hubo un programa grande que fue un plan canje también, entraron muchos vecinos también por ese programa. Pablo, y con el tema de los alimentos, ella nos decía que, bueno, que no se le están dando, no tienen la tarjeta social, no se le estaban dando alimentos, porque ella cobraba una pensión. Mirá, desde acá, de lo que es del área de tercera edad, sí se los asiste con ayuda alimentaria, como te digo, así como un montón de vecinos y adultos con los que trabajamos periódicamente todos los meses. El tema de las tarjetas no es nuestra tarjeta, así que no sé cuál es el inconveniente que habrán tenido. De hecho, repasando un poco el tema de las publicaciones y demás, que por ahí nos van llegando a veces a través de Facebook tarde, nosotros nos manejamos con la demanda espontánea nuestra aquí, o lo que canalizamos a través de protección civil, que es durante las guardias sobre todo. El pedido que teníamos de ellos fue la demanda de leña y asistimos y le llevamos, particularmente en la alemía no me solicitaron alimentos, sé que el matrimonio de adultos mayores sí suele retirar su refuerzo de alimento aquí.